¿Qué es la delegación japonesa? Sí, una delegación japonesa de Shaika, que es todo lo que hacen los japoneses como cooperación en América Latina. Estuvieron acá, conocieron nuestra realidad. Habíamos tenido hace un tiempo la posibilidad de hacer un curso con ellos y bueno, vinieron para ver, conocer y sobre todo cómo asesorar técnicamente, cómo apoyar y bueno, ver en qué situación estamos y qué camino le encontramos y qué solución se puede encontrar de acuerdo a nuestra realidad y nuestras posibilidades. Porque hoy estamos en un camino de transición, tratando de eliminar el vertedero, ver una nueva ubicación, bueno, diferentes cosas. Sí, si bien hay una disposición del Ministerio de Ambiente a cerrar los vertederos para el 2025 de cielo abierto, nosotros estamos en ese camino también. El mismo intendente nos ha pedido encontrar la solución, verdad, que sobre todo contemple la situación social que vivimos allí, económica, sanitaria, ambiental. Y bueno, eso requiere asesorarnos, investigar, estudiar, pero sobre todo entender que nuestra realidad es distinta a la de muchos lugares, pero sin duda que una solución la vamos a encontrar. Estamos en ese camino y hay un montón de directores y de gente trabajando para llegar a eso. ¿Se está trabajando para trasladarlo a la zona Emanuel Díaz? ¿Se sigue con esa idea o se están analizando otras propuestas? Bueno, el cambio de ministro frenó un poco ese impulso. Estamos analizando una solución propia. Llegar a tener esa solución individual cada departamento también no es alocada. Lo que es seguro es que queremos, verdad, nosotros encontrar una solución como Tawarambó porque tenemos hoy ya las posibilidades de hacerlo y el intendente lo quiere hacer así. Si es con Rivera, una ciudad hermana mejor. Si no, la vamos a encontrar sin duda. Bien, profesor, porque también se están observando otras cosas, como estamos viendo el tema del reciclaje, también la clasificación de residuos, es otra de las cosas también en todo lo que tiene que ver a esa transición. Sí, desde la dirección, verdad, nosotros promovemos y sobre todo fomentamos las 3R, verdad, el reducir, el reutilizar, el reciclar. Te referías a la campaña de Repapel que llevamos adelante, que tu papel es útil. Bueno, todo en las oficinas de la Intendencia hoy hay cajas donde las mismas oficinas, los mismos funcionarios ponen los papeles, en el anexo también, en el desarrollo social, en la Junta Departamental, a quien agradecemos por haberse sumado la idea. Y después ese papel lo vamos a llevar a la Escuela 136 del Barrio de una Udémona y ellos van a participar dentro del programa. Son esas buenas prácticas, esas acciones que pueden llevar a un cambio y sobre todo llegar a los niños y de los niños a la familia. Así que sí, así como se puede ver cómo es la pila, que la estamos lanzando el próximo mes, el papel, las tapitas. Bueno, todas aquellas buenas prácticas que son acciones chicas, pero que sin duda van a ir generando ese cambio que queremos. Bien, profesor, para finalizar y agradeciendo tu atención, este 22 de marzo, Día del Agua, ¿cuál es el mensaje para la teleudiencia? Bueno, sobre todo en estos momentos tan difíciles, ¿no? Del cuidado, del uso, del uso racional, de cada uno sabemos, verdad, lo necesario, ese bien indispensable que tenemos, que es público, que es de uso, que es de todos. Así que, bueno, a cuidarlo, a saber que en estos momentos de sequía y de poca lluvia, cada vez necesitamos más de la gente. Y bueno, así que ese bien que todos tenemos, ese indispensable como es el agua, a cuidarla y a disfrutarla, que por suerte Uruguay tiene agua de muy buena calidad.